Vámonos, córrele, córrele, ni me dio chance de prenderlo, ni de platicar, güey, bueno, qué vamos, el neuroma, ay, Lutz, está bien buenito, güey, y vamos a usar, ok, posterioridad, oh, bueno, ya, si eso es lo que me puse, oh, qué chula está, no puedo dejar de verla, si pudiera imprimir un arma así, sería eso, pero vamos a darle, porque vamos a usar el neuroma, y si les ofrezco, miren qué bonito está, me salió, Lutz, me acaba de salir en un asalto hace como dos años, Es el viejo jenki, pero pues hoy tengo ganas de utilizar la, de utilizar, hoy tengo ganas de, de dar, de disparos ayer en las nalgas, ah, y si le dieron las nalgas, güey, pero no debí darle las nalgas, quería darle la, la pata, güey, la cola al menos, hace mucho que no usara estas cosas, eh, ¿dónde será que podemos utilizarlo? Es que este mapa, no, ¿verdad que no? Oh, este mapa quizás, ah, changelmos, oh, no, por, por allá, mira, ah, llegó este güey de aquí, changelmos, bueno, let's, porque salen, allá abajo, mira, ay, güey, anda, papá, anda, papá, anda, papá, anda, papá, ah, ja, eh, no manches, está bonita, piche, neuroma, güey, que anda, Ah, ay, aquí hay alguien, aquí alguien saltó, ay, es que apunta bien lento, güey, quítate, teammate, ay, con un demonio, teammate, ah, mi dedio, aquí, güey, oh, no, por aquí, somos dos invisibles, perro, Oh, no, aquí ya no va a salir, porque son tan miedosos de los snipers, no les hacemos nada, güey, mira, estamos con cualquier otro, No, 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 no No, no, no mames Ah, chingado Te digo que una escopeta Mira, hijo Es que esa granada no deja bien Bien Ah, chingos, hermanos Está bien, bueno O sea, por acá abajo, mira, por aquí Ahora Granadur Ahí puede ser Jugada ofensiva, a ver Acerro Vamos por acá Bien Ah, bueno Qué bonita nave, güey No lo puedo superar, está bien preciosa Valió los 300 pesos Que pagué por ella, Axie No había otra manera No, no es cierto No paguen dinero por esas cosas El futuro es hoy Oíste, viejo Hola, Bullpix Puras vallas piñas Porque Me equivoqué al borrar las vallas frambús En lugar de borrar las 3 vallas frambús que tenía Borré las 130 frambús que tenía Eso fue estúpido Y bueno Y bueno, Hadots, ves, he hablado de esta cochinada que se llama el neuroma de silicio ¿Eh? Bueno, hoy vamos a probar esta cosa Vamos a ver si tenemos la oportunidad de probarla, Axie Este mapa se aparece a un poquito más que el pasado, honestamente Y pues sí Este tiene empuñadora de icaro, güey ¿Por qué? No tengo idea, pero pues vámonos Y pues ya vamos a ver Está bonito Me gusta mucho Y pues en memoria de Asher, miraba que sí ¡Sobres! ¡Ay, sí, este! Yo pensé que era el fragmento Entonces está muy bueno este mapa, güey Está muy bueno ¿Capturamos o le jugamos al vergas? Pues, ¡clar! Híjole Ni siquiera se pregunta ya qué es Unos momentos después ¡Ay, pende! Mira ya ¡Hombre, güey! ¡Hombre, güey! Me vienen las bolas Nada, no es cierto No sé en dónde le digo ¡Ay, güey! ¡Dale, perro! No sé, yo digo que no debía haber sido baja Pero pues Gracias, gracias, agradece ¿Eh? No tengo carroñeros ¿Qué onda? Bueno, ahora aquí va, pues Creo que salen ahí atrás ¡Oh, no! Le iba a dar en el pecho al perro Y... Le di en la pata al otro güey, hombre ¿Qué vamos a hacer? Esto ¡Ah, los tres, güey! ¡No manches! ¡Qué bueno que me fui de ahí! ¡No manches! ¡No manches, güey! ¡Eran tres! Todos se quedaron así como de que... ¡Ahí está, güeyes! ¡Buena! ¡Sí, sal, por favor! ¡Ya tengo amo! ¡Sobres! Ok, ahí ya sale este güey, mira ¡Oh, no manches! ¡Oh, no manches! Iba a poner mi grieta A eso se le llama estrategia ¡Ah, está ahí arriba! ¡Muy bien, güey! ¡Ah, no me la amo, güey! ¡No seas tu mamón! ¡RAPERO! ¡No manches! Es que no he fallado Ni un tiro, güey Pero pues no le he dado Pero tampoco he acertado Ni un tiro Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta ¡Oh, viene muy cerca! Ahí aventamos eso Aquí Ok Ahora allá sale alguien Mira ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No mames! Aquí sí sale alguien Ok Quiero el amo nada más Mira, ahí va a salir Y acá también ¡Ándale, híjole! Gracias, güey ¿Y Kip dónde viene? ¿Va a cabrón dónde está? ¡Noooo! 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 ¿Qué fue? Me salí ¿Qué pasó? Ahí así hay alguien Mira ¡Ah, ya voy! ¡Ah, no! ¡Oye, no! No he fallado los tiros Pero no acierto ninguno, güey ¡Qué ironía es de la vida! Oye, qué victoria tan... Tan equis que anda Música, por favor Todos, gracias Gracias, vuelvas prontos El carroñeros, güey Carroñeros ¡Sabe, falta una, córrele! Dos prismas, güey ¡Oh, está bien caro! ¡Vámonos! ¡Sabe, sabe! ¡Ah, con mod ya se siente un poquito más! A ver, vamos a darle a... ¿Qué? ¡Adub! Por allá arriba ¿Por dónde, güey? Yo digo... Es que si no está ahí ¡Está ahí! ¡Ah! A ver, sal tú, perro Sal tú, perro Quiero que te asomes Tal ¡Ah! ¡Éndele! ¡Ajá! No le hubiera dado en la cabeza Si no se hubiera agachado ¡Oh! ¡Oh! ¡Éndele, güey! ¡Ja, ja! Creía que me iba a hacer algo ¿No? ¡Perro! ¡No! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me gusta! Ahí va a salir ese buen, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué onda! Bueno, aquí sale alguien, mira ¿Sale alguien? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, saliendos! ¡Muy bien! ¡Me dan el amo! ¡Es para mí! ¡Gracias! Aquí viene alguien Ok Bien, aquí Ay, ese güey de la escopeta Ay, cómo eres molesto Ay, allá está Ahí va a salir No sé Toma, papá Toma A ver, van a salir por allá ¡Bien! ¡Oye! ¡Oh, qué onda! Me está gustando mucho ¿Creen que salgan allá? ¡Ahí! ¡Ay, este güey! ¡Dale, güey! Gasté mi bala, pero pues bueno ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡No, changus monos! ¡Ay, este es enemigo! ¡Ay, güey! ¡Es que esto es invisible! ¡Yeah! ¡Yo también soy invisible! ¡Cállate! ¡Oh, cabrano! ¡Qué había visto! ¡Oh! ¡Eh! ¡No le di! ¡Ahí! ¡Ay, ese güey tampoco! ¡En serio! Estoy pensando que mi juego está bulleado o algo así Pero, o sea, nomás el mío ¡Ay, güey! ¡En serio! ¡Hizo tanto daño! ¡Oh! ¡No manchas! ¡Ah, muy bien! ¡No mames, güey! ¡Ay, no! Te digo que las escopeteras la tienen tan sencilla, güey En ese momento Cell sintió el verdadero terror Un tiro y el ¡Ugh! 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 Y luego Y ya ¡Ustedes me dan asco! Ahí salió alguien, mira Hijos de su madre ¡Ah, pendejo! ¡Ah, está! ¡Muy bien! ¡Muy bien, güey! A ver, creo que van a salir por aquí Por acá ¡Míndale, güey! Ahora, ¿qué? ¡No, vámonos, vámonos! ¡No, changa, vámonos! Bueno, lo noté mejor La verdad es que esta segunda partida lo noté mejor Con los modificadores creo que estuvo un poquito más rápido de la pintada Y pues se nota, ¿verdad que sí? Y pues es muy bueno que apunte un poquito ¡Hola, dudes! ¿Cómo están? ¡Ay, qué bonito ser invisible sin que te lo pidan! ¿Verdad que sí? Gracias, güey ¡Désame! Ah, por allá, mira ¡Oh, güey! ¡Nadons! Tuve que quitarme porque, pues me iba a dar el güey de atrás pero aquí está ¡Jeje, güey! ¡Oh! Gracias por salir igual ni le daba al güey esa ¡Ahí está! ¡Dude, está súper débil! ¡Súper débil! ¡No manches! Bueno, a ver, vamos acá cuidado Vamos a recargar Por acá salen, mira Ok ¡Oh, qué onda, güey! Y si salen les podemos dar cuando salen Bien Ahí va a salir ese güey ¡Vamos! ¡Buena! ¡Qué buena! Por aquí ¡Muy bien! ¡Mi like! Necesito encontrarme a multirada, por favor Ok Ok, gracias ¡No! ¡Chinga! ¿A qué costo? ¿A qué sí? ¡Gracias, güey! ¿Aquí sale algo? Todo bien A ver, aquí Sal, por favor ¡Hello! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! Estaba esperando a ti nada más Sin ti no empezaba la fiesta ¿Aquena? Ahora ¿Aquí sale? ¿Allá? Muy bien, Lutz ¡Oh! ¡Eh! Prisma de mejora Gracias Ahora quizá por acá atrás ¡Gracias, güey, güey, güey! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! Ahí sales tú, papu Ahí sales, Axie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ya le hice daño muy bien! Ahora Podemos ir a B No, vamos allá Muy bien Ahora quizá por allá Por allá ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lutz! ¡Muy bien! ¡Holy! Ahora sí, por acá ¡Vale! ¡Tú tienes que morir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Toma! ¡Está bien! ¿A poco no es una gran chulada? ¡No, no, no, no! ¡Mira esas curvas! No es cierto Está muy bonita Me gusta la pintura Me gusta todo, güey ¿Cómo se ve? Esta la dejé así sin shader ni nada Porque pues qué bonita ¿Verdad que sí? Ya está hecha obra maestra y todo Para que digan ¡No, hombre! ¡Ay, el mapa! Para que vean No, pero ¿saben qué? Que esta arma me salió hace ¡Uh, uh! Como... ¿Qué les gusta? Como unos 4 años Esta la cambié en medio de la partida No sé si se dieron cuenta ¿Verdad? A mitad de la partida como que empezaron a mejorar los snipes Ya tenía esta y me dieron esta Esta que es una copia barata de la original ¿Verdad? Que tiene más ventajas y que se ve más rimbombante y que quizá esto influya mucho ¿Verdad? Como se sienta esta cochinada Pero ¡Híjole! Bungie Si tengo esta chulada Y no me vas a dar la oportunidad de craftear la mía ¿Verdad? Pues ¿Para qué quiero la otra? Para muchas cosas Bueno, para cosas muy difíciles Si es que no tienes un sniper Y aparte no se les hace que es como que algo complicado ser un sniper estos días Dime ¿Qué se siente ser un dios? ¡Qué chulo! Y es que quizá si el otro tuviera mire instantánea pues también Mire instantánea de primer disparo ¡Uf! O Blanco Mobile el nombre chulada No se siente tan pesada la verdad Pero lo que sí es que da un madrazote Entonces pues nos ayudó a dar muchísimos tiros al cuerpo ¿Verdad que sí? Y muchísimas asistencias Que la verdad es que no está mal porque pues cuando estás jugando en conjunto con tu escuadra pues obviamente te va a ayudar y por ejemplo las pruebas de Osiris que tiendes a estar con tu equipo o que tiendes a veces no separarte mucho o a que te ayuden con un disparo pues ayuda muchísimo obviamente pues tendrías que sacarlo en ocasos y así pues hay versión adepto y todo eso ¿no? Pero pues está bonita o sea está chida a pesar de que no tiene las mejores ventajas obviamente pues yo utilicé la de hace 4 años 5 años 20 años no sé estoy bien pinche viejo y bueno papus gracias muchas gracias por acompañarme hasta el final del video gracias gracias por estar ahí gracias por hacerme sentir su apoyo papus de verdad aprecio mucho cuando están conmigo en vivo cuando le dan like o cuando comentan o cualquier cosa que hagan ustedes por el canal este se los agradezco como no tienen una idea papus en serio y bueno pues nada más que decir que espero que hoy te pase algo excelente tengas un excelente día y también espero verte muy pronto cuídate mucho bye 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 está bonito el sniper pero son bien mamones con el pobrecito todo todo tonto todo bonito